Se dieron a conocer las listas provisionales para el torneo preolímpico de la CONCACAF, que se celebrará en Guadalajara y consta de 50 jugadores. Por la Selección Mexicana Sub-23, que dirige Jaime Lozano, se encuentran Diego Lainez y Edson Álvarez, jugadores que militan en Europa, el Betis de España y el Ajax de Holanda, respectivamente. La Selección Mexicana Sub-23 se enfrentará a República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica en los duelos de la fase de grupos.